Y nuevamente, con la bendición de Dios, desde la perla de El Chira, Suyana, Estrella, Norteña, de Pedrito Casas, con cariño. Sola y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado, mi amor, sola y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado, mi amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar. Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. Y hoy te pienso amor, aunque pase el tiempo, te extraño tanto. Sola y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado, mi amor, sola y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado, mi amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor. Sola y triste quedé lo que es amar, porque quiere y siente mi amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere y siente mi amor.